Y así se dan las clases de Zoom para no perder la esencia del tango y que la industria no se caiga. También estamos con Rubén, ¿no? Que Rubén maneja todo lo que es la .com y los .com y todo lo que tiene que ver con el espacio que se le da para que esto no se caiga y la industria que se mueve. Contanos un poco qué están haciendo para que esto no desaparezca. Bueno, yo soy cantante, poeta, bailarín e integrante de hoymilonga.com que es donde figura justamente toda la información relacionada con las milongas que se llevan adelante en Buenos Aires y además en diferentes partes del mundo que tenemos también en Holanda, en Turquía, en diferentes lugares, pero principalmente en Buenos Aires y solamente en Buenos Aires, en Capital, hay más de 200 milongas mensuales y hay alrededor de 900 milongas en total en lo que es en la provincia de Buenos Aires nada más y en el cual encuentran información. Y ahora lo que hicimos también, digamos, no sólo para no perder el tango, sino para reforzar este sentimiento del tango porque la gente en general está mucho más sensible y esa sensibilidad para el tango es muy favorable y, bueno, uno puede encontrar lo que son hoy las clases online a través de hoymilonga.com que puede entrar y puede encontrar los mejores maestros del mundo y cualquier persona de cualquier parte de la Argentina y del mundo puede acceder a clases magistrales, digamos, con los diferentes maestros que hoy se encuentran en la página, ¿no? Claudio, te escucha Laila, que está acá, para que le preguntes a ustedes, chicos, los que están en el piso, lo que quieran. Bien, digo yo, ¿cómo se ha complicado...? Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Digo, ¿cómo se ha complicado la situación para ustedes también? Porque aquello más del placer que tienen ustedes por bailar tango y hacer lo que les gusta en la cuestión de la unidad de negocio es prácticamente cero, ¿no? Es cero, no es prácticamente cero, es cero. Bueno, nosotros obviamente tenemos las clases, las milongas, los viajes y cualquier tipo de evento absolutamente prohibido, así es. ¿De cuánto hace que no están trabajando, como lo hacían antes de que comenzó la pandemia y cuarentena? Lo que es el tango, nosotros dejamos de trabajar nueve días antes de que se declarara la pandemia formalmente hablando, digamos. Todo lo que tiene que ver con el circuito del tango se juntó justamente en este lugar, en el nuevo Grisel.